El equipo de los vaqueros, Alexander Galindo, Galindo profundo, coge el medio Galindo, atacar, la pierde con Carlitos Rivera, buenas manos de Carlitos, Carlos Rubén la trae, quedan 52 segundos, Ponce la tiene, Carlos Rubén, el público se pone de pie, Carlos Rubén Rivera quedando 10 para tirar, 44 segundos, ahí está Carlitos se mueve, Carlos entrega Basallo, Basallo va a meter es profundo, retirado, profundo a la izquierda, entra bien Canasto.